Principalmente por la experiencia que ya tiene el ICARMOR, en varios aspectos, ya lo comentó la licenciada, en cuestiones de certificaciones, en cuestiones de cursos de capacitación, en cuestiones de la incubadora de empresas, en temas que aunque nosotros hemos impulsionado, pero es más fácil adherirnos, sumarnos, con instituciones que tienen el know-how ya, y avanzar esto mucho más rápido. El tecnológico de Cuauhtla, insisto, pues tiene mucho potencial, y eso lo iremos fortaleciendo con instituciones hermanas, principalmente también en el aspecto de certificación de competencias de educación dual y de posgrado. Unidad que se le está dando al Instituto de ICARMOR, y gracias al doctor por hacer el acercamiento que le ha sido el enlace, y bueno, yo aquí veo a un gran líder que es usted, maestro, y a un equipo con 3.000 alumnos, y es de suma importancia para el Estado, que salgan nuestros jóvenes preparados con más capacitación. Gracias.